Dios le bendiga, soy el evangelista Yolanda Salazar, te saluda en el amor de Jesucristo y vamos a hacerte aquí un video del evangelista Nanichi Rivera porque tengo la razón por qué hacerlo porque cuando uno ve cosas que están fuera de base dentro de mi canal hay que dejárselas saber a gente, millones que están en el pueblo de Dios Puerto Rico, New York City, Brown, Brooklyn, donde ustedes invitan a esta mujer que hace un papel de que es una santa y no rompe un plato pero tiene, como dice por atrás, la música que se enciende detrás de las redes sociales da pena cuando yo estaba revisando el canal mío la mujer que predica que el tinta en el pelo, que no se pinta en el pelo colorado los labios de rojo la que nos dice, no se pongan tintes negros porque si, eso no es buena pinta hacer pero quiere hacerlo natural la que habla de que no se puede usar el blogger, la plancha porque todo es crítica, verdad y todo saca trampa, se le sigue detrás de la mujer porque la gente, lo que le gusta es que le hagan diversión de payasos en los templos y hablamos de las apóstatas hablamos de Ana, como dicen, la mujer es a Ana hablamos de los apóstatas que están Guillermo y toda esa gente, verdad, si, Wanda Rolón, toda esta gente pero no vemos que los que se pasan por la zona austrina, hacen maldades sí entonces, qué lindo es que, como dice por ahí un tiempito de trabajo que tú estás haciendo tu trabajito venga otro y mientras tú estás haciendo esa casita venga uno que tú dices que es santo y te destruye la casita y te la timide al piso porque quieres ser famoso como el hermano Chichi Ávila pero vemos que ella sucesivamente se le hizo bien fácil y se a YouTube notificar 70 videos tumbarlos al piso que aunque ustedes no me lo crean yo voy a poner la mano sobre algo que sí es una verdad la Biblia y viene mi tumba mis videos y se quedó cara y fresca, verdad pero vemos que los saca trampa se le van a ir detrás y a mí me van a martillar o me van a apuñalear y van a decir no esa es la mala ese es el diablo el diablo es esa mujer esa mujer es la mala esa mujer es la que está haciendo mal entonces me van a coger a mí y van a coger el blower y lo van a cerrar y me van a apuñalear a mí apuñalear a mí a mí a todo lo que da no, esa es la mala es ella que le tiene envidia no, yo no tengo envidia a nadie ella me tiene envidia a mí porque cuando tú notificas 70 videos es tú la que me tiene envidia a mí porque eso no se hace déjate de ver que yo no me meto en el canal de ella más nada yo no le pongo de like a los videos de esa mujer yo no me notifico a YouTube vete a preguntarle a YouTube si tú quieres y ella sabe muy bien que ella notifica mis videos porque no le gusta y manda gente saca trampa hipócrita como los que habían para el tiempo de Jesús hacer maldades detrás de las redes sociales más se va en una carita chiquita y me pone mira vieja fea este salte del canal vieja fea eso lo dice ella vieja fea mira tú no te crees que vas a triunfar yo tengo estudio tú no tienes nada un poco de vergüenza que tú no la sabes y la sabe Dios que está mirando el ojo de Jehová y qué poca vergüenza verdad que nos pasamos por cristianos pero somos el diablo y eso duele verdad porque tú sabes lo que es pasarte con unos videos que ella tiene que dice Nicaragua que tiene dentro de YouTube que dice que Nicaragua necesita ser marcado con la sangre de Cristo que era el mensajito de ella yo nunca he visto a Cristo marcando a nadie con su sangre ser lavado con la sangre de Cristo para que te des cuenta que los mensajes que ella tira en los altares ella no mide el título ella se lo inventa y cuando tú te inventas algo no te sale mi lindo verdad y tiene que ser una mujer guerrera que sepa guerrear y hacer la voluntad de Dios mira esto entonces tiene uno que dice Dios respalda me respalda lo que yo hago eso es mentira y eso fue en Nicaragua entonces esta sinvergüenza porque sinvergüenza que no se le puede decir otra cosa ella está hablando de que Dios respalda y vamos a hablar esta palabra ella me hizo eso eso no se hace pero que ella se siente a meditar de que cuando sale de los cultos de hacer un mensaje va al canal y está revisando el video que a ella no le gusta para arriba y para abajo para notificarlo a YouTube porque ella es trabajadora de YouTube y le paga a ella ahora si tú me dices delante de Dios que una persona que está dentro de las redes sociales haciéndole maldad a otro pentecostal o aleluya o cristiano vamos a decir aunque diga que no sea cristiano la que predica del pelo colorado y predica de la pintura de los labios predica de blog y la plancha esa misma es la que está traicionando a ustedes mismos porque me hace maldad a mí las redes sociales ¿verdad que sí? y tú dices no espérate entonces Puerto Rico estaba pasando por un huracán que se llamaba el huracán María y pasó dos huracanes de los bien malos pero el más malo fue María con el punto 5 5 más grande de Puerto Rico y que esos boricuas boricuas son valientes los impíos porque ninguno huyó de Puerto Rico y esta sacatrampa sin vergüenza dijo no Dios me hizo una invitación para Nicaragua yo estaba me fui unos días antes mira que ante bolbolona tú sabías que ese huracán iba para Puerto Rico y te estás haciendo las zánganas y te fuiste huyendo para Nicaragua allá te escondiste en Nicaragua cuando sacatrampa y te fuiste por las redes sociales como hay muchos que te siguen y te pusiste a mirar y a decir yo voy a contarte del huracán María mira infeliz como te voy a contar del huracán María cuando tú no lo viviste solo vivieron los puertorriqueños que estaban en Puerto Rico tú eres una boricua porque tú no pasaste por eso tú eres una profeta como dice una evangelista sin ética ¿tú sabes por qué? porque el que es de Dios no huye del sitio no huye de la ira de Jehová no huye de la tempestad que había en Puerto Rico y te largaste para Nicaragua a traerle mensaje a Nicaragua que Nicaragua no necesita eso porque Nicaragua sucesivamente después Dios cogió los azotos cuando tú pisaste esa tija ¿verdad que sí? porque tú estabas en desobediencia cabezona y tú crees que lo que yo te estoy diciendo no es mentira eso es verdad delante de la aparecencia de Dios tú eres una cabezona desobediente y nadie te ha arreglado porque está la profeta ay Jehová te va a poner la mano sí espérate espérate Jehová te va a poner mano cuando tú estás desobedeciendo Puerto Rico estaba pasando por una tempestad terrible tú estabas predicando un mensaje sucesivamente que había como dice por ahí el mensaje decía necesita ser marcado con la sangre de Cristo ¿qué disparate es eso? marcado no es lavado ¿verdad? porque eso es lo que dice la palabra pero como queremos coger view en YouTube para que nos paguen hablamos cualquier basura de los altares ¿verdad? vendiendo la palabra entonces Puerto Rico estaba pasando por ese huracán que dejó millones de gente con como dicen por ahí trágicamente con problemas mentales porque le perdieron las casas perdieron las propiedades dinero pidieron todo todo el dinero no porque estaba en el banco y sucesivamente pero las cosas que tenían materiales mientras tú estabas en Nicaragua trayéndole una palabra linda a la gente ¿qué disparate es ese? o qué Dios loco vamos a hablar de Gigi Ávila Gigi Ávila nunca se movía abajo fuera de la voluntad de Dios aquí te voy a hablar yo a ver vamos a hablar vamos a ver donde el grillo tiene la manteca ok mira lo que pasó dice así esta es una palabra de sabiduría el don que muestra cuando vas moviéndote conforme a la voluntad de Dios todo está unido y no no se puede separar es como el alma y el espíritu que están tan unidos que apenas se puede establecer diferente entre el uno y el otro hay que esperar en el momento de Dios para todo y estar positivo no esperar negativo sino gimiendo clamando llorando quiere decir que tú no estabas haciendo eso porque para eso tú tenías que coger meses lo que quiere decir que tú te fuiste bajo si fuera de la voluntad de Dios a Nicaragua porque Nicaragua no necesitaba oye tú para un púlpito a predicar a la gente que ya están salvadas y sanas porque tú no le das medicina a los que están ya sanos sino a los que están enfermos Puerto Rico tenía enfermedad porque tenía un huracán que está pasando que era María necesitamos una mujer que tú estuvieras allá y respetar a la isla sucesivamente no haciendo maldad como la que me hiciste a mí que me bajaste ese tendabido también bueno de que las hay hay que buscarte tipa venga esto la mejor evangelista de los pentecostales eres tú la que tanto invita los evangélicos los pastores con ellos yo me voy para el cielo es la que hace detrás los apostatas se declaran pero tú haces maldad detrás de las redes sociales cuando yo salí de Puerto Rico primera vez Dios me habló en y me dijo Santo Domingo y me sorprendí para que le pregunté en oración el Señor ¿cuándo voy? le pregunté que cuándo iba esa era Gigi Ávila porque no se movía como usted se mueve hoy día como loco y la gente no, si esa es Gigi Ávila la segunda tú no eres Gigi Ávila ni el zapato de Gigi Ávila te puedes poner porque Gigi Ávila no buscaba en mi mitad no era saca trampas no se metía en las redes sociales a bajar videos Gigi Ávila estaba siempre buscando el poder de Dios no le importaba a quién decía nada y el pueblo no sabe que tú detrás cuando te sales de las iglesias te vas a hacer mi maldad pero ellos no lo saben porque como ellos no lo creen porque ellos quieren como dicen como Tomás y le ha puesto las pruebas pero no lo quieren seguir creyendo y no te jalan y te lo dicen en la cara pues dice esperé orando en el gemido donde dime Señor ¿cuándo voy? ¿y cuándo será? el viaje y esa es la voluntad tuya no la mía y después de un tiempo varios meses más tarde estaba predicando en el lugar cuando terminó el mensaje y el pastor me dijo llorando y se lo mostró a otro para que ustedes se vean que ella es una cabezona y se va bajo la voluntad de ella le dicen venga para ti caro y se va volando vean esto hermanos siento yo que tengo que llevármelo para santo domingo y usted y me entró a la organización de nuestra allá en la República Dominicana para que predique y le dije hermano Dios me llamó a santo domingo por ahora pero ahora voy a orar para que Dios me muestre todavía seguía pidiéndole confirmación porque ese era un hombre de verdad y no jugaba dijo que Dios lo había llamado y el otro le dijo que ya sentía la confirmación y todavía seguía orando me fui a orar a mi casa y Dios me reveló lo siguiente este mensaje y ese siervo este usarán para que me lleve allá y dijo aleluya porque se me confirmó lo que yo quería que Dios me confirmara ¿verdad? entonces el don de palabra de sabiduría le dice a usted cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas y qué hacer porque hacerlo y dónde hacerlo son cinco puntos importantes una experiencia que hubo en la manifestación de los dones quiere decir que tú te mueves bajo tu voluntad y tú eres una paquetera porque si yo te invito a ti para la ciudad de New York a regar tratados tú vas a decir eso no es obra de Dios eso es una loca ¿verdad? porque a ti lo que te gusta son los púlpitos a la gente lo que le gusta son los avioncitos y eres una cabezona porque la Biblia dice que lees indescorosa que una mujer predica los altars y tú tienes marido y el marido tiene que estar predicando son los evangélicos y se contradicen ellos mismos y son unos sacatrampas porque ellos están siguiendo a una persona desobediente y dice dios obediencia quiero más que sacrificio y duelen estas cosas ¿verdad? porque estamos enfrentándote algo de un don que nadie tiene ya que se llama dones del espíritu y eso no lo es las iglesias pues la gente hace lo que le da la gana los evangelistas viajan cuando le salen de los pantalones y no le importa nada Dios me dijo por tal que me oro embuste entonces es mentira eso es emoción de la grande por eso Dios dijo que se había arrepentido haber hecho el hombre ¿por qué? porque el hombre como dice maldito el hombre que confía en el otro hombre quiere decir que hay gente que confía en el otro hombre mujeres que son unas cabezonas que se van a viajar y hacer lo que le da la gana ¿dónde estabas tú cuando Puerto Rico estaba pasando por ese huracán y después te fuiste a las redes sociales hiciste como tres o cuatro videos de allá de Nicaragua para que la gente viera y sucesivamente tú no estabas ni en Puerto Rico había dejado al marido tuyo a Miguel por allá votado por el diablo y tú estabas por allá por el freaking Nicaragua haciendo ¿qué diablo? si el que tenía que estar en Nicaragua era Miguel porque Miguel es el macho o es que tú eres el macho todavía o tú tienes el viejo hombre todavía o todavía esto es machista todavía como dicen por ahí o tú eres como dicen por ahí todavía tú eres el macho en la casa tuya porque la gente son cabezonas todavía siguen con el viejo hombre ¿verdad? y no se lo van a demostrar a la humanidad eso no importa que yo pueda tener cuatro muchachos siete muchachos y si yo tengo ese demonio de machista se me queda todavía y se va conmigo para donde quiera que yo vaya ¿tú sabes por qué? porque yo soy el macho en casa y aquí mando yo y hago lo que a mí me da la gana así hay muchas en las iglesias ¿verdad? y por eso es que no te gusta que te lo diga dentro de las redes sociales porque tú vas a decir yo no hago una cosa así yo no se lo digo a esa mujer porque tú sabes yo quiero no pues claro si tú quieres que el pueblo te siga y vayan millones detrás de tu canal y te vayan a ti pero eres una saca trampa porque cuando nadie te está mirando vas y haces las trampas por la parte de atrás ¿verdad? reporta videos cuando tú te metes en el canal tú ves tus videos diablo pero ¿quién me apagó tus videos? y después cuando vas a find out como dice el americano él es mi find out eres tú y después dice no yo no soy eso es mentira eso es que esta mujer me tiene ganas a mí oh esa mujer va para el infierno bueno si vamos para el infierno lo va a ver las dos allá abajo o sea porque hay gente si se vergüenza es que le gustan hacer matadas pero que este se esconden bajo una máquina bueno yo conseguí muchos testimonios dentro de las redes sociales metete en YouTube donde habla que abajo en el infierno hay evangelistas hay pastores hay de la sana doctrina de todo ahí abajo según ¿verdad? porque Dios hizo un infierno hizo una gloria entonces tú dices no si lo hizo Dios porque ¿qué hace ese infierno? porque ahí fue que despojó a Satanás de arriba porque se había querido con él con la gloria de Dios ¿verdad? él fue que hizo a Satanás ¿verdad? y Satanás lo despojó de arriba por vanagloriar si hay gente que se vanagloriar en las iglesias hacen maldades dentro de las redes sociales y todo el mundo esta es la evangelista más favorita de todo el mundo pero mira lo que me hizo me bajó 70 videos ahora cuando tú la convidas en las redes sociales todo el mundo dice ay que le tiene envidia mira mira libre de Dios yo no emito los hombres no emito mujeres yo emito a Dios a mí me gusta seguir a Dios y yo quiero tener el zapato de Dios no de nadie esto es lo que yo tengo para ti te dejando la verdad nos hace libre pero esto duele ¿verdad? la que predica tanto del blog con la plancha y del tinte del pelo y de la tinte colorado y toda esa mierda esa es la que te está haciendo trampa de las redes sociales ¿no? eso da pena ¿verdad? y pues me da gusto porque el hermano Gigi Ávila nadie se puede poner el zapato de él tú no vas a llegar a ser como Gigi Ávila porque Gigi Ávila nunca se metía con nadie era un hombre tú quieres llegar a las naciones quieres darle en los alcaldías quieres que te pongan las medallas en los sitios te quieres ser también tienes nacionalidad ¿verdad? oh porque eres joven o quizás alguien dice porque muchos sucios hipócritas sacan trampas se van a ir a entender esa vieja sucia salte de día mira cuando tú ibas y cuando tú querías venir ya yo había ido porque ni tú yo estoy más año que tú yo entré primero que tú saca trampas que son dicen ser cristianos que son más malos que el diablo y le hacen maldad a uno detrás de las redes sociales nadie está mirando lo que yo estoy mirando y nadie ve las cosas porque ustedes no están bregando con el canal yo brego con el canal y yo veo cuando los videos están apagados porque yo me mato haciendo esos videos yo no estoy robando a Dios a nada del altar yo no le estoy robando a Dios nada del altar del altar la que te lee primera de Corintios en el capítulo 13 la benicia del amor para que poetas tener amor porque nadie te vale que predica si no tienes amor yo te bendiga mucho desde la ciudad de la gente yo no sé la verdad nos hace libres y de que te vale a ti que prediques del pelo colorado y los listes y todas estas cosas es mejor tener el pelo colorado listo y todas estas porquerías que tener un corazón sucio con una araña pelúa y no amala a tu hermano porque tú no me amas a mí y llegó un 2018 y tú sigues en el evangelista Nanichis Rivera así escudriñate y vete en oración y pídele a Dios y trae una reconciliación en la ciudad de New York City con la evangelista Yolanda Sala y déjate estar haciendo mi maldad con mis videos me bajaste 70 videos para tu mamá el canal y me tu mamá tejas el canal también pero Dios lo volvió a Dios y si tú no crees que esto es mentira la que te oye una lia ahora y pedirle a Dios porque es que tú lo haces algo hay en ti yo no sé lo que hay en ti encudriñate sabes tú lo frágil que tú eres seguro que tú eres y haces planes para mañana pero vivirás tu mañana cuántas vidas son cortadas a ti y tú vives como si a ti no fuera a pasarte algo pero abriendo todos los ojos la realidad a mí le escribiste todos los ojos con estas palabras estas veces es lo que mora pero una vez tú, yo todo el mundo tendrá que enfrentarse frente al creador y confesar con nuestros labios que eres el señor Merry Christmas en el Happy New Year 2018